Hola niñas, ¿cómo están? Espero esté muy, muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es Laura, comunicadora social, fotógrafa y asesora de imagen. Y el día de hoy voy a tener el gran privilegio de hablar un poquito con ustedes y contarles cómo es la experiencia dentro de la excursión, pero sobre todo cómo deben de vestirse al momento que vamos a hacer las fotografías. Partamos del hecho en que la forma de vestirnos siempre va a expresar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y en los primeros cinco segundos que nosotros salgamos vestidos, vamos a dar una idea a las personas de cómo somos, ¿cierto? Recuerden que la fotografía es como el recuerdo más importante que vamos a tener de la excursión porque eso es lo que va a durar de por vida. Y para nosotros es fundamental que ustedes salgan hermosas, que se sientan seguras y que cuando se nos paren al frente, en el momento de capturar una fotografía en la Torre Eiffel, una fotografía en el Coliseo Romano, una fotografía al frente del Burj Khalifa, ustedes se sientan completamente seguras y súper divas. Cuando ustedes van a empezar a empacar y organizar esa maleta de viaje que tiene toda la ilusión del mundo, ese viaje soñado durante 15 años, que siempre pensaban en él, yo sé que ustedes se quieren meter todo el armario, pero bueno, vamos a hacer una pausa, no vamos a meter todo lo que nos guste, todo lo que creemos o todo lo que posiblemente vamos a usar, no. Vamos a utilizar el término lo que sí vamos a utilizar. Vamos a llevar prendas básicas, prendas versátiles y prendas que vamos a poder utilizar en diferentes momentos durante la excursión, ¿cierto? Yo que les aconsejo, siempre llevar colores básicos que ustedes pueden ir combinando a medida que va pasando el tiempo, colores como grises, colores blancos, colores negros, las diferentes gamas, las cuales ustedes pueden ir combinando con otras prendas, ya sea que las lleven, que son más específicas o que, digamos, en el momento en que ustedes tienen tiempos de compra libres puedan comprar una camiseta rosada y si se colocan un pantalón blanco, van a quedar hermosos, ¿cierto? Entonces, que sean prendas que ustedes puedan utilizar en todo momento. Bueno, y vamos a empezar a hablar un poquito de la parte fotográfica y donde los fotógrafos vamos a estar acompañándolas a ustedes en los diferentes destinos y dándoles como una idea de cómo pueden vestirse. De cual manera, no se preocupen que yo les voy a enviar un PDF donde vamos a mirar diferentes ideas de outfits y diferentes ideas de formas de vestirse para que ustedes los tengan presente al momento en que estén haciendo sus maletas. Bueno, vamos a empezar por Londres. Partamos del idea de que en Londres, cuando nosotros llegamos, va a estar un poquito frío, no mucho, un poquito frío y aunque es una ciudad fría y un poquito gris, es una ciudad espectacular para tomar fotos. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que llevemos pantalones de lino, pantalones cargo, puede ser también jeans, skinning, como quieran, puede ser camisetas anchas, puede ser camisetas más ajustadas con sobrecamisas y tenis o algunas boticas, pero que sean no muy grandes para que se adapten muy bien a su equipaje. Luego de Londres, vamos a llegar a París, que para mí París es una ciudad encantadora, o sea, es espectacular el clima, la gente, la comida. Solamente llegar y ver la Torre Eiffel es una cosa espectacular y yo sé que ustedes lo van a amar, pero también me gusta muchísimo porque se abre mucho al hecho de poder crear fotos lindas, poder inspirarse, poder pensar como tipo Emily en París, que es como una moda diferente, como que mezclar texturas, mezclar colores, mezclar estampados, me encanta. Entonces, ¿qué les recomiendo yo para París? En París generalmente ya está un poquito tipo Medellín, más colorosito. Lleven vestidos, lleven faldas, lleven accesorios, boinas, sombreros, algo que ustedes se sientan cómodas, pero que puedan expresar a total plenitud su estilo, ¿cierto? Pueden usar tenis o sandalias como ustedes consideren mejor. También, si quieren innovar un poquito más, colocarse a algo como más de gala, como un vestido, como un poquito más de brillo, como unos tacones, como ustedes se sientan totalmente cómodas. O sea, para mí lo más importante es que ustedes se sientan cómodas al momento en que se paren al frente de nosotros para capturar una foto en el trocadero, una foto en el Museo del Ubre, una foto en la Torre Eiffel. Para mí es súper importante eso. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que dejen fluir, dejen fluir ese gusto por la moda, dejen fluir esos colores, esos diseños, lo que siempre han querido colocarse y que obviamente se sientan cómodas, ¿cierto? Ya después de ahí vamos a un destino que la verdad para mí es uno de los preferidos en el sentido fotográfico y es Suiza. Suiza, Monte Titlis, las fotos son bellas, son muy bonitas y es donde ustedes pueden llevar como ese outfit soñado que siempre vemos en televisión. Ustedes lo van a llevar ahí, la ropa de invierno. Recomendaciones para el vestuario que pueden ser utilizados en Suiza, Monte Titlis. Obviamente sabemos que es una parte donde va a estar fría, donde va a haber nieve, pero la idea es de que ustedes también se sientan cómodas y no se sientan como muy pesadas, por así decirlo. Aparte, sabemos que esa ropa la vamos a tener que llevar durante toda la excursión y puede ser un peso muy grande llevarlo ya sea 12, 15, 17, o sea, el número de días que ustedes van a viajar. ¿Qué les recomiendo yo? Vayan a Decathlon y compren calentadores, calentadores de la parte inferior y de la parte superior. Y ahí ya podemos partir de ahí, pueden ser camisetas, pueden ser unos cargos, unas botas, gorritos de nieve, me encanta, me parece que es el mejor accesorio para este tipo de lugares, utilizar las gafas de sol que ustedes deseen y un busito también o una chaqueta que no ocupe tampoco mucho espacio y que ustedes se sientan cómodos. Ustedes ahí están libres de utilizar lo que deseen. Luego de este destino nosotros nos vamos para Roma y las vamos a esperar a ustedes en Roma y llegó el verano. Llegó el verano a Europa, todo está súper caluroso, mucho calor, mucho ambiente, la gente en las calles. Italia para mí es, por ejemplo, mi país favorito, es muy bonito, la comida es espectacular, todo. Pero también hay que tener claro que ya está haciendo calor, ¿cierto? Entonces ya necesitamos prendas como más aireadas, prendas más sueltas o de pronto más frescas para que ustedes se sientan cómodas. ¿Qué les recomiendo para Roma? Vestidos, faldas, sandalias, short. O sea, llegamos al verano, llegamos al verano, y utilizar colores. Ahí sí podemos empezar como tipo unos rosados, unos verdes, amarillos, naranjas. Obviamente si ustedes se sienten cómodas con estos colores, pero utilizarlos y combinarlos. Niñas que van a tener la posibilidad de ir al crucero de Islas Griegas, hay que tener presente de que van a ver varios momentos de fotografía durante como estos siete días que van a estar dentro del crucero. Primero, vamos a tener noches de gala, donde todo el mundo sale vestido espectacular, con sus trajes lindos, vamos a ir a cenar todas juntas y también se van a tomar fotografías. ¿Qué les recomiendo yo? Que lleven trajes elegantes, obviamente como siempre les digo, no muy pesados, pero trajes elegantes, trajes largos, trajes cortos, lleven sus tacones y se sienten cómodas o la ropa más formal que ustedes tengan. En las horas de la mañana van a ser cuando ustedes se bajen a los destinos, a las diferentes islas que van a estar. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Ropa muy fresca porque el calor es grande, o sea, es mucho calor, mucho short, vestidos de baño por debajo si pueden, camisas súper frescas, vestidos fresquísimos. Una recomendación súper grande para estas niñas que van a estar como en islas griegas y que se van a bajar en diferentes destinos es que en la parte de abajo pueden utilizar sus vestidos de baño para que se sientan más frescas, para que se sientan mucho más cómodas. Encima, pueden utilizarse sus vestidos, incluso puede ser una parte superior linda, un vestido de baño espectacular con una sobre camisa blanca y unos shorts y unas sandalias que haría perfecto. Pero también les recomiendo que si van a utilizar faldas o van a utilizar vestidos, utilicen unos shorts delgaditos por debajo para que no tiendan como a sentirse incómodas, ¿cierto? Para que se sientan lo más cómodas posibles, tanto para las fotografías como también como van a caminar mucho, no se vayan como a quemar la entrepierna. Para mí eso es súper importante, que lo tengan presente, unos shorts delgaditos que sean larguitos, que no se vayan a enrollar y que los puedan tener con ustedes durante toda la excursión. Luego llegamos a Madrid, España, que ustedes saben que España es la puerta de Europa, ¿cierto? Y vamos a tomar fotos muy muy bonitas en sitios como la Plaza Cibeles, como la Puerta de Alcalá, Gran Vía, lugares muy emblemáticos en este país. Y yo que les recomiendo que ustedes ahí pueden utilizar prendas como más tranqui, ¿cierto? Yo que les recomendaría unos shorts, una camisa wear size, unos tenis, como algo más deportivo. Me parece que haríamos un contraste muy bonito para tener muchísima más variedad en lo que es el book que ustedes van a recibir y pues obviamente para sentirse cómodas y ver diferentes etapas. Ya tenemos lugares donde es frío, ya tenemos lugares de París como también es algo como más romántico, tenemos lugares como Roma, que es algo más veraniego. En Madrid yo les recomendaría como este tipo de prendas. El último destino que vamos a visitar nosotros va a ser Emiratos Árabes, Dubai, Abu Dhabi. Sabemos que es un país árabe y musulmán donde obviamente las reglas cambian, donde la cultura es totalmente diferente, incluso el vestuario es totalmente diferente y lo van a ver desde el momento que llegan al aeropuerto y ven las personas cómo están vestidas. Creería yo y siempre les recomiendo a todas las personas que cuando llegamos a cualquier destino del mundo nosotros llegamos a su país, a su cultura y debemos de respetarlo, ¿cierto? Entonces no significa que porque estemos en un país árabe no nos podamos vestir bonito. Antes nos podemos vestir mucho más bonito. ¿Qué les recomiendo yo para estos destinos? Vestidos largos, faldas largas, con camisetas, con camisas, puede ser short pero larguitos, faldas pero larguitas, algo que no sea mostrando mucho el cuerpo pero que ustedes también se sientan cómodos. Uno de los sitios donde tomamos fotografías es la mezquita en Abu Dhabi. Claro está, antes de visitar la mezquita nosotros vamos a ir a un bazar en Dubai donde ustedes pueden conseguir los vestuarios para poder entrar porque tenemos que ir cubiertas con el vestuario específico que utilizan las personas musulmanas para visitar este templo. Entonces ahí pueden comprar un vestido espectacular. El precio oscila más o menos entre los 20 y 25 dólares para que lo tengan presente pero me parece una muy buena inversión aparte de que va a ser un recuerdo para siempre de que estuvieron allá y pudieron visitar la mezquita que para mí es lo más espectacular que han visto mis ojos. Pueden comprarse prendas muy muy lindas y no son muy pesadas, ¿cierto? En los otros destinos, en los otros lugares de Emiratos Árabes que vamos a tomar fotos pueden utilizar esas prendas que les digo un poquito largas pero aireadas y frescas para que se sientan totalmente cómodas durante la sesión de fotografía. Bueno estas son mis recomendaciones para el vestuario que considero importante que deben utilizar al momento de la sesión fotográfica. También pueden utilizar estos tips para el resto de la excursión, claro está. Para nosotros como fotógrafos es supremamente importante que ustedes se sientan cómodas al momento de tomar las fotografías y claro está eso se refleja. Siempre nosotros somos un equipo, somos un equipo conformado por fotógrafos y ustedes donde al mezclar nos vamos a sacar, mejor dicho, las mejores fotos y el mejor recuerdo por el resto de sus vidas. Por acá les voy a dejar mi Instagram, es laurayepes22 donde me pueden contactar, también realizo asesorías personalizadas con todo el amor del mundo, me pueden escribir y pues bueno, nos vemos en junio les mando un abrazo súper súper grande.